Y bueno, nosotros hemos puesto a consideración de nuestros afiliados en toda la provincia de Buenos Aires la oferta del gobierno, que si bien contemplaba alguna de las cosas que nosotros le habíamos mandatado al Consejo Directivo de la FEB, garantizar un sueldo de 7.000 pesos para el inicial, que no hubiese tramos, y hay, que son dos, que la mayoría del aumento fuese al básico, fue algo al básico, pero ¿qué? Sacándolo de las sumas que nosotros ya teníamos para pasarlas arriba, como decimos nosotros. Y al mes de agosto, lo que nosotros llamamos como plata fresca, o sea, que es plata que viene de afuera, que nosotros ya no cobrábamos, son solo 95 pesos, en agosto. Y por otro lado, queríamos que hubiese una diferencia entre el que recién se inicia, para el cual nosotros pedíamos 7.000 pesos de sueldo de bolsillo, con alguien que tuviese una trayectoria en su carrera. Lo que más nos perjudicó, por ahí lo de los tramos, podría haber pasado un poquito, digamos. Pero lo que más perjudicó fue el achatamiento de la pirámide que nosotros tenemos. Y si querés te muestro, que no sé si lo podrá tomar el camargo, o grapo. Después lo podemos tomar, pero contame de qué se trata. Anteojo, porque si no, no veo, mejor. Pero acá lo vemos perfectamente, donde el sueldo de bolsillo son 7.000 pesos para un año. A los 10 años tenemos 7.100. Y a los 12 años, 7.300. Esto para el maestro de grado. Y en el preceptor, que tenemos otro índice, que es 1, y acá tenemos 1.1, vemos que desde un año hasta los 10 años tenemos 6.500 pesos, y en el que tiene 12 años tiene 6.571. Y acá tenemos a esta señora, señor, como lo quieras llamar, donde le garantizamos el sueldo de 7.000 al inicial. Pero realmente vos te das cuenta que en agosto del 2015, a cobrar en septiembre, esta persona va a estar cobrando 7.200 pesos. Y esto, si no se reabre la paritaria, como tuvimos este año la suerte de que en enero hubo como un anticipo, que venía bien ese anticipo, realmente lo vimos muy bien, porque también tenemos que pensar que hay un cambio de gobierno el 10 de diciembre, si no nos llaman, esto que yo te estoy mostrando va a ser hasta marzo del 2016. Entonces, ante estas alternativas, los afiliados, por lo menos acá en Moreno, nos habían mandatado que no se aceptaba la oferta y por lo tanto había que ir al paro. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Para sana 72 horas? Nosotros volvemos a tener otro congreso el miércoles para definir cuáles son los pasos a seguir. No se aceptó en primera instancia la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, porque nosotros entendemos que el Ministerio de Trabajo no puede ser juez y parte, tendría que haber una comisión arbitral, que no existe, pero sí lo dice la ley de paritarias de la provincia, y se interpuso una medida cautelar ante el contencioso administrativo en La Plata. Todavía el juez no se expidió. Por último, ¿qué es lo que están pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es que el docente que recién se inicia sí cobre los 7.000 pesos, que nos parece lo correcto y si pudiera cobrar más sería mejor. El problema está que nosotros queremos que se respete la escala que nosotros tenemos donde está el recorrido de nuestra carrera docente. O sea, no desmerecemos el trabajo del que recién empieza, pero también queremos que el trabajo de aquel que hizo un recorrido tenga una diferencia en cuanto a lo que sueldo.